Hola, soy Francisco Becerra y estas son las noticias para comenzar este viernes 13 de septiembre. Hasta al menos durante la madrugada se mantenía la formalización de cargos de los ocho detenidos tras un operativo de la PDI en contra del grupo Weichan Aucamapu. Hay un comunero con orden de detención fallecido, junto con allanamientos en Cañete y Tirúa, en la región del Bío Bío, en una investigación encabezada por la Fiscalía Regional de la Araucanía. Detalles entregó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esta es una investigación que se origina a partir de un homicidio, un homicidio bastante alevoso. El gobierno siempre va a lamentar que hay una persona fallecida, independiente de quién sea. En uno de los allanamientos hay una persona que salió, hizo uso de un arma de fuego para resistirse al procedimiento policial. Posteriormente esa persona desistió de esa conducta, pero salió una segunda persona que hizo uso de una arma de fuego, esa es la información de la que disponemos. Con esa arma de fuego hirió un funcionario de la Policía de Investigaciones, la Policía de Investigaciones repelió esa agresión y abatió a una persona. La sorprendida ministra Ángela Vivanco dijo estar tranquila y adelantó que prepara una larga defensa. El caso Audios se tomará la cita del fiscal Ángel Valencia. Esto dijo Ángela Vivanco afuera de su domicilio y también escuchamos antes a su abogado Juan Carlos Mán Ríquez. Nos deja en una situación bastante compleja, difícil y a su vez prácticamente imposible. Porque si la convicción del pleno de abrir cuaderno de remoción se basa en antecedentes que la afectada no puede conocer ni confrontar, entonces ¿cómo se puede llevar adelante una defensa eficiente y efectiva? La Superintendencia de Electricidad y Combustibles se formuló cargos en contra de Enel Distribución por su presunta responsabilidad en la muerte de tres personas electrodependientes durante los extensos cortes de luz de agosto pasado. La decisión se basó en el incumplimiento de normas relacionadas con la ley de pacientes electrodependientes en una investigación que reveló que la empresa, según la SEC, no proporcionó los equipos de respaldo requeridos a los pacientes durante la emergencia, a pesar de múltiples llamados de sus familias, que en un caso llegó a las 11 ocasiones y en el que estuvo casi 60 horas sin luz. Hay más detalles en cooperativa.cl y se espera un punto de prensa a eso de las 8 de la mañana. Continúa el paro del sindicato de trabajadores de Nuevo Pudahuel, que comenzó a durante esta última jornada y tendrá una nueva reunión al mediodía de hoy. El funcionamiento del aeropuerto de Santiago se mantiene con demoras de vuelos, pero sin cancelaciones. Escuchamos las posturas del presidente del sindicato, Juan Prado, y también del subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel, Manuel Valencia. Y nosotros buscamos también aumentos de venta por la simple razón de que el aeropuerto creció 5 veces, o sea, 5 veces en su magnitud y los trabajadores que se manifiestan siguen con el mismo sueldo desde que entraron al aeropuerto. Lo único que se ha ido incrementando es con el IPC. Hemos tenido desde las 7 de la mañana alrededor de 70 vuelos ya en la mañana sin ninguna alteración de itinerario. Todos han cumplido los aterrizajes y despeyes en tiempo. No hemos visto ningún tipo de alteración mayor en el aeropuerto. Por supuesto, los aeropuertos de todo el mundo siempre tienen algún vuelo que se retrasa y algún equipaje que se extravía. Eso es muy regular en los aeropuertos. En medio de las críticas por su gestión durante los mega incendios de febrero pasado, renunció el director de la CONAF, Christian Little. En el Congreso no descartan, eso sí, que vaya a quedar exento de responsabilidades tras su renuncia. En información internacional, Perú decretó 13 días de duelo nacional por la muerte de Alberto Fujimori. Ocurría durante la noche del miércoles. Además, Donald Trump descartó un tercer debate presidencial con Kamala Harris. Soy Pancho Becerra y te comento al cierre de los deportes que Vicente Pizarro quedará al menos cuatro semanas fuera de las canchas luego de haber quedado lesionado en el duelo de la Roja ante Bolivia. El partido entre la U y Palestino de este fin de semana será solo con hincha locales en el Estadio Nacional. Esto y más en cooperativa.cl y también en la aplicación, por cierto. Que tengas un buen viernes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.